Cumplidas tres semanas del proceso de intervención en la Nueva Jerusalén del barrio París, hoy las autoridades de Bello entregan un balance positivo. Ayer se terminó el desalojo de las familias, hoy finaliza la demolición de siete viviendas y solo quedan por entregar tres subsidios. Bueno, el balance del operativo que adelantaron conjuntamente las administraciones de Medellín y Bello es altamente satisfactorio. Al día de hoy estamos terminando con la demolición de siete viviendas en material para un total de 182 viviendas. Ayer se terminaron los desalojos, gloriosamente dándole gracias al señor. Podemos hoy decir que en la audiencia de verificación que se hizo el día martes en el juzgado 26, el señor juez fue informado de las características y del balance del operativo y está bastante tranquilo con lo que se hizo, de la manera como se hizo. El costo de esta intervención para las alcaldías de Medellín y Bello superó los mil millones de pesos. Además, cerca de 800 personas, entre fuerza pública, funcionarios y operadores, hicieron presencia y acompañamiento durante los casi 20 días de operación. Una vez se culminen los trabajos en el sector, se procederá a la siembra de árboles y posteriormente a un estudio del terreno para efectuar obras de mitigación. ¡Gracias! ¡Gracias!